Sello Verde Nuestro producto es agroecológico porque no utilizamos pesticidas ni químicos porque utilizamos abono de lombriz composta, abono de caballo, de vaca, hacemos una mezcla Para mí mi mentalidad para cultivar este cultivo sin químicos es para ayudar a nuestra población para que no se enferme uno El Sello Verde garantiza que el producto que adquiriste está libre de insecticidas o antibióticos y fue producido bajo técnicas agroecológicas amigables con el medio ambiente Me llamo Cusberto Bautista Gutiérrez, estamos en la alcaldía de Tlagua, el área donde se llama La Ciénaga Consumir local y responsable es cuidar tu salud y la del medio ambiente Altepetl Bienestar de la Ciudad de México